Hola devastadores, que ahí como andan? Espero anden muy bien. Bueno, estamos en otra edición de análisis de bufeos, en esta ocasión tenemos varios, los cuales algunos son interesantes, hay unos que realmente no los veo tan funcionales y pues hay unos que se pueden explotar, o sea, venimos con un poquito ahí de variación en esta actualización y pues bueno, vamos a darle para no hacerlo muy largo. Bueno, en primera tenemos a Webset, el cual es una unidad que recibe un bufeo bastante bueno, aparentemente ese HP de 14 millones no es la gran cosa, pero pues bueno, estamos hablando de una unidad que recupera HP cuando derrota a otra, también tiene una muy buena evasión, lo cual le garantiza un poco más de duración en el frente y pues bueno, yo siento que la unidad no llega a ser un punto extremadamente meta o que pasa a ser una unidad super abusable, pero pues ahora como está, siento que es funcional, mete un buen daño, como máxima puede llegar a meterlo. Hasta 12 millones dependiendo de la situación, obviamente, y pues bueno, la unidad en sí con esos 14 millones se puede bufear un poquito más, tiene 5 oportunidades para recuperar entre 7 millones aproximadamente y pues bueno, eso también le garantiza más tiempo en el frente. El único negativo es que pues bueno, sabemos que este tipo de habilidades son un poco variantes y en esta ocasión pues la unidad puede recuperar mucho HP, pero pues es un poco como pausado, entonces eso pues le puede llegar a afectar, o sea, puede derrotar a una unidad, ganar 7 millones, que es el aproximado que recupera. Pues más o menos la mitad recupera de cuando derrota a una unidad y pues bueno, se tiene que gastar eso para poder recuperar otros 7 millones y si le pegan 2 golpes de 20 millones, que pues sucede ahora y pues más que nada porque hay unidades que ahora están metiendo 23 millones, entonces pues sí puede morir muy rápido, pero coño, tendrías que tener muy mala suerte. Entonces, es una unidad que puede resistir bien, como ya había comentado, en esos aspectos siento que está decente y pues al menos a mí me gustó la unidad. Vamos a ver un poquito acerca del daño, el daño corto tiene un daño de, bueno, 160 mil, que pues no es mucho, para estándares actuales es muy poquito. Y en el ataque largo tiene 1 millón 595 mil y pues en el ataque especial tiene 9 millones, que pues bueno, sabemos que su habilidad cuando derrota a una unidad potencia su HP y también su daño, el cual puede trepar a 12 millones, puede quedar aquí un aproximado de casi 2 milloncitos también aquí y pues aquí en el ataque, pues más o menos como unos 200, 300 mil, que realmente sigue siendo muy poco, lo que nos importa es el ataque especial y pues efectivamente esos 12 millones que se llega a meter a unidades recientes, pues rápido se van a morir. Ya pasando a los otros rangos evolutivos, podemos ver que quedan 11 millones en orito, que pues simplemente van a ser la suma y la resta dependiendo del rango en el que estén. Recuerden que es la mitad lo que la aumenta y la mitad en lo que, pues bueno, la mitad de esto se la aumenta en el tema de sus ataques, que pues puede ser muy variante, como ya había comentado, pero pues bueno, es realmente fácil. Por ejemplo, aquí 11 millones, la mitad sería un aproximado como de 5 millones y medio, que se le suma cuando derrota a una unidad. Y pues aquí lo mismo, tiene 7 millones, la mitad sería como 13 millones, 3 millones, perdón, más o menos, se le suma a estos 7 y queda como unos 10 millones en el ataque, bueno, en el ataque especial. Ya lo vemos en platita, queda 9 milloncitos, el cual pues queda un poquito ahí debilucho, pero pues tampoco es como que sea la gran cosa. Y pues aquí sigue metiendo casi 6 millones, el cual se puede potenciar un poquito allá como 3 milloncitos más, que sigue metiendo 8 millones, que pues tampoco es como que sea algo menos preciable. La unidad en sí me gusta, yo la tengo y creo que la voy a bufear porque pues siento que es un buen tanque dependiendo de la situación y pues obviamente no te va a hacer toda la chamba, pero creo que puede ser explotable. Y bueno, ya pasando a otra unidad tenemos a Vita, tácticas de subjugación, el cual pues yo siento que este es un bufeo muy malo, la unidad ahora tiene 23 millones, que es un HP más o menos decente. La unidad en sí se protege con su dinamismo y todo lo que pues conlleva, pero aún así siento que lo que hace no es la gran cosa. Por ejemplo, ataque de corto, bueno, ataque de corto alcance 101 mil, ataque de largo alcance 101 mil y ataque especial 210 mil. Yo siento que no es tanto para estándares actuales, incluso para daño multihit, porque son realmente mucho multihit, pero pues esto no lo sé. Siento que para lo que va a ser de cuerpo a cuerpo y con el tema del multihit, pues hay mejores opciones como lo está haciendo Webset, como lo puedes bufear a una unidad viejita para meter 23, 30 millones para arriesgar un poco más, pero pues coño, estamos hablando de que con 23 millones te cargas a unidades recientes muy fáciles. Y pues bueno, tener a Vita sería como una opción más para su afiliación y si no para su afiliación, como una alternativa de cuerpo a cuerpo. Pero como ya dije, hay mejores alternativas que meten más daño, que pues sí tiene un dinamismo más pobre, pero al final de cuentas, nosotros estamos buscando un daño más eficiente y pues también puede suceder muchas cosas. Puede ser que igual esta unidad en algún caso se vea afectada por el daño masivo y como ya dije, 22 millones te lo puede meter de un trancazo y sin dado caso, pues si estás de mala suerte, se puede morir muy rápido. O sea, la unidad no es mala, siento que se puede defender con su dinamismo, pero siento que le faltó. O sea, para estándares actuales, siento que le faltó un poquito más, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el meta y vemos si la unidad realmente vale la pena o no. Ya en este caso no voy a analizar más, porque pues de esto va a bajar a 11, 13 y pues las variaciones son muy notorias. O sea, de 20 baja a 16 y a 11, no, siento que pierde mucho, así que pues bueno, yo aún así siento que no sigue siendo una muy buena opción. Ya pasando a otra unidad, tenemos a Burritos Look, el cual es una verdad viejita, es rare, muy raro que SNK bufee de rares. Ya sabemos que los rares son muy peligrosos, lo he comentado muchas veces. Cuando bufetan rares hay que testearlos bien, porque pues son baratos, meten mucho daño en algunas ocasiones y pues a veces vienen con un dinamismo más o menos amplio y pues al final terminan siendo muy, pero muy peligrosos. Entonces, esta unidad yo creo que está bien, siento que se va a ocupar para inicio en PF, mete mucho daño, tiene 33 millones, resiste más o menos. Ya hablan acerca del daño, tiene 166 mil, tiene 678 mil y pues tiene aquí 3 millones, que es el que nos importa, el ataque especial. Pues esos 3 millones pueden llegar a conectar y meter mucho desgaste a unidades recientes. También alguna unidad de cuerpo a cuerpo, pues sabemos que la batalla inicial tienen entre 10, 15 para abajo. Y pues bueno, siento que este podría meter bien, bien duro y pues quitarte rápido a ese tipo de unidades. Y pues bueno, en vaya batalla avanzada siento que no va a funcionar, retrocede mucho, se come el daño, esos 33 millones pueden desaparecer de manera rápida. Pero para iniciar y meter presión, yo creo que está bueno. O sea, para meter presión puede hacer de las suyas y bueno, vamos a ver cómo se desenvolve el meta, porque pues igual no tiene nada que lo proteja y eso pues puede limitar mucho su duración. Esta unidad es viejita, así que la pueden tener en platino y fulearla. Ya vamos a ver rapidito sus otros rangos, 24 millones en orito y 16 millones en platita, que pues sigue siendo buen HP, lo que nos importa es un poquito el daño, un millón. Siento que deberíamos tenerlo ya en platino para querer jugarlo, porque pues sí, realmente el máximo potencial es en platino. Y hablando de otra unidad, tenemos a Yoshinito, el cual recibe otro rebuffeo, que esta ya estaba buffeada, le dan 209 millones. Siento que la unidad está bien, está a un punto estable, siento que es jugable en su armada, pero lamentablemente me vuelven a poner el daño un poquito a estándares muy limitantes. Por ejemplo, ataque corto tiene 3 millones, ataque largo pues 498 mil, que pues no lo podemos saber tanto, y el ataque especial tiene 13 millones 792 mil, que está chido. O sea, estos 13 millones no son menospreciables. Lo malo es que pues tienes que estar activando el ataque especial de manera constante, por lo cual tienes que jugarlo con Fire. Yoshinito siempre fue una unidad de Fire, se jugaba con la enfermera, pero eran otros tiempos, había mejores protecciones, por ejemplo su evasión, que le garantizaba una mejor protección, y pues era diferente. La unidad en sí, siento que ahora pues se combina mejor con el Fire, para pues estar tirando estos 13 millones, y pues bueno, ya en este aspecto de estar spameando este ataque, se ve un poco mejor que el Gigante Slug Golden, porque el Gigante Slug creo que mete como 14, además lo tengo aquí, vamos a ver cómo anda, está en sí, 14 millones en su ataque corto, que es el más importante, y bueno, los otros también tienen entre 10 y todo eso, pero pues bueno, son por un golpe. O sea, en este caso, el ataque de Yoshinito es multihit, que puede meter los 13 millones de un tranca, eso te puede meter como 30 o 40, lo cual pues puede ser abusable hasta cierto punto, y pues sabemos que para estándares actuales, pues puede llegar a ser molesto. La unidad en sí, el dinamismo que tiene también, la evasión le permite poder llegar al frente, y pues bueno, garantizar ese golpe de 13 millones de manera, bueno, cómo decirlo, o sea, hay un porcentaje más alto de que va a conectar, a diferencia de otras unidades que llegan al frente, y pues se paralizan y se mueren. En este caso, la unidad con el HP que tiene puede alcanzar a golpear unas dos o tres veces, también si juegas Fire, puedes incluso pegar un poquito más, generar una protección, o sea, es una unidad muy vieja que pues ya dependerá mucho del deck en el que lo estemos jugando, y también si la unidad en dado caso nos funciona bien, porque pues puede ser que no evada y la paralicen, y esos 209 millones desaparezcan muy rápido, porque sabemos que no tiene nada que lo proteja, entonces ya eso se vuelve muy circunstancial, ya estamos aquí en un entorno circunstancial, sin embargo, nuevamente repito, la unidad puede llegar a conectar hasta dos o tres veces, y creo que si mete unos 30 millones en un movimiento nada más, puede ser letal, puede ser letal contra unidades recientes, uno que otro bufeadito que pues está en un rango entre 100 para abajo, creo que podría morirse muy rápido, y pues bueno, yo creo que esto va para matar unidades recientes, aún así, ya ahí depende mucho de ustedes, comenten si realmente este bufeo vale la pena, yo lo considero un bufeo, una alternativa más, o sea, una alternativa para meter daño, y pues bueno, también tiene sus cosas distintas a otras unidades, como ya había comentado en el caso de Gigante Slug, vamos a ver esos otros rangos, a ver cómo queda, queda en, uy, pierde mucho, 152 millones, 50 millones pierde, es mucho, queda en 10 millones el daño, el cual pues no está tan mal, y siento que está bien en orito, puede ser mediadamente cumplidor, y pues ya en platita queda en 100 millones, el cual, madre mía, pierde la mitad, y pues el daño queda en 7 milloncitos, que no sé, siento que en platita no lo vale tanto, es una unidad viejita, o sea, más seguro es que la gente no tenga platino, pero yo realmente, yo recomendaría que si lo quieren bufear, sería oro o platino, para que pues puedan explotar al máximo todo ese potencial, y bueno, ya pasaron a otra unidad, tenemos a Abigail, el cual tiene 44 millones, siento que es un HP muy bueno para una unidad de este tipo, es una unidad de soporte, es una unidad que se puede spamear con Rumi, tiene ataques muy buenos, por ejemplo, el ataque corto tiene un daño de 16 millones, que es muy, muy letal, pero pues bueno, esto es nada más pantalla, porque es muy raro que vayamos a ver que Abigail usa su ataque de corto alcance, es una unidad muy variante, sin embargo, podría darse el caso, pero pues realmente no lo vamos a ver mucho, lo que nos importa es esto, ataque especial, 1 millón 966 mil, que son casi 2 milloncitos, que golpea todo el mapa, que puede golpear a muchas unidades, que puede generar desgaste, que es muy letal contra unidades recientes, e incluso con unidades recientes, bufiadas, o sea, es muy, muy, muy interesante el concepto que le dan, lamentablemente tenemos mucho daño en el frente, no te va a durar tanto como aparenta, ya en batalla avanzada, tenemos ahorita el sonido loma, tenemos otras unidades que golpean desde la parte de atrás, que están spameando constantemente sus golpes, y pues creo que eventualmente el HP se va a morir, sin embargo, yo creo que para estándares actuales, aún así, la unidad puede llegar a resistir, también es una unidad viejita, por lo cual pues podemos tenerlo rápido en platino, bueno, creo, creo yo, yo creo que yo lo tengo en platino, y pues si no lo tienen en otros rangos, más allá de oro platino, siento que pues podría yo pensárselas, aún así, yo siento que la unidad es bastante útil, o sea, puede ser una muy buena alternativa, como también puede ser un muy buen soporte, y pues bueno, solamente las consideraciones, de que pues no tiene nada que lo proteja, que pues es un poquito carita, pero tampoco es como que sea una gran cosa, y pues bueno, es vieja, o sea, creo que ese es el punto más, más negativo que se trae, que es vieja, ya pasando a los otros rangos evolutivos, 405 de AP en orito, y 3 millones, bueno, 32 millones, realmente no pierde mucho, a ver, 30 y cuánto tenía, ah no, perdón, tenía 44, sí, 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 pierde bastante, pierde 10 milloncitos, en el tema del daño, vamos a ver, un millón, no bajes de un millón, un millón, 453 mil, la mitad, un millón y medio, en platino estaba en dos, y pues bueno, quedan 22 millones, el cual bueno, aquí sí pierde bastante, y queda en un millón, yo siento que mejor en oro o en platino, para no arriesgar, y pues siento que la unidad es interesante, yo al menos creo que se le puede sacar provecho, y pues también, voy a ver si la tengo en platino, para mejorarla, y bueno, ya para finalizar con este listado, tenemos al Metal Reta Guardia X, el cual es una unidad que, pues yo la veo interesante, yo incluso creo que se puede llegar a ocupar, o incluso creo que se va a ocupar, tiene un concepto muy similar al Gigante Slug, creo que es un Gigante Slug, pero de distinta forma, ¿cómo explicarlo? ahorita lo vamos a ver, bueno, ahora tiene 264 millones, que es un HP bastante elevado, incluso superior al de Gigante Slug, la unidad en sí, tiene un ataque corto, que tiene 2 milloncitos aproximadamente, realmente es un HP, en este aspecto, muy pobre, pero pues tampoco es como que la unidad, se pegue demasiado, o sea, la unidad es muy dinámica, en otro sentido, que ahorita voy a comentar, ya pasando al ataque largo, 8 milloncitos, y pues en el ataque especial, tiene 23 milloncitos, la unidad en sí, estos ataques, son los que más va a utilizar, porque la unidad es bastante dinámica, como ya había comentado, o sea, la unidad se abalanza al frente, pega 2 veces 23 millones, y luego salta, y dispara varias metralletas, que son 2 millones aproximadamente, ya después nos arroja unos cañonazos, que están alrededor de 6 milloncitos, que pues pueden llegar a ser bastante mortal, bueno, 6 milloncitos tirando a 7, lo cual puede ser bastante letal, y pues así vamos a estar utilizando constantemente la unidad, sé que muchos me dirán, oye, el Gigante Slug hace más, sí, sí es cierto, el Gigante Slug hace más, pero golpea menos, o sea, el Gigante golpea, que será 3, 4 golpes por un lapso de tiempo, en cambio este, pues aparte que te mete los 23 millones, te tira 2 millones de metralleta, y te tira un cañonazo, que pues bueno, puede meterte hasta 3 multihits de 6 millones, el cual pues te puede llegar a generar mucho desgasto, o sea, por eso dije, son 2 unidades que tienen un daño muy elevado, pero que se desenvuelven en diferente forma, más que nada por su dinamismo que manejan, entonces, yo siento que está curiosona, o sea, yo siento que está curiosona, tiene puntos negativos, como que pues es prácticamente, salvo a comer daño en el frente, también es una unidad vieja, o sea, se entiende un día mismo también un poquito lento, y pues también otra cosa que le puede llegar a afectar, es que pues bueno, sus ataques pueden llegar a ser cancelados, y pues eso es, bueno, al menos las metralletas y los cañonazos pueden ser cancelados, pero en el caso del apachurramiento, tengan por seguro que son 23 millones garantizados, a lo que sea que le golpee, entonces, esto es letal, esto yo creo que es muy, pero muy letal, puedes quitarte unidades recientes, incluso webset habíamos visto con 14 millones, un apachurramiento, y pues, webset no pasa de ahí, entonces, creo que eso es el punto fuerte, lamentablemente tiene un costo de AP muy caro, pero pues bueno, ya sabemos como es SNK, ya no nos van a manejar de plata al Metal Retaguardia X, pero bueno, ya sabemos que es una unidad que vale la pena, al menos yo tenerlo en el deck ahí, con sus 23, 26 millones ahí, metiendo mucho daño, está interesante, y pues bueno, es un tanque gigante, quien lo quiere un tanque gigante en su deck, vamos a pasar a los otros rangos, para ver de manera rápida como queda, ya en ahorito quedan 19 millones, el cual madre mía, si pierde bastante, y quedan 17 millones en el ataque especial, que pues bueno, siga apachurrando a unidades recientes de manera fácil, y en platita podemos ver que quedan 13 millones, el cual, guau, ahí pierde bastante, y da miedo y todo, así yo no lo jugaría, yo realmente no lo jugaría en platita, así que me tiene un buen daño de 12 millones, pero, ay no sé, siento que parriesgas mucho, y no va a resistir tanto, y pues que es muy caro, entonces yo creo que, para jugarlo, tiene que estar buen oro, buen platino, que creo que es el estándar de hoy en día, para poder aprovechar las unidades viejitas, y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, ya no hay más unidades, no, ya no hay más unidades, hasta aquí lo vamos a dejar, unidades bastante interesantes, como ya dije, unas que se pueden servir como alternativas, otras que pueden ya jugarse en el meta actual, y pues bueno, vamos a ver cómo cambia el meta con el pasar de tiempo, al menos yo no tengo ítems de platino, así que pues ustedes, no, no ítems de platino, no ítems morales, así que ustedes comenten, los que van a bufear, si están jalando alguna de esas unidades, y pues bueno, opiniones de aquí, de si consideran que vale la pena o no, también serían muy bien recibidas, y bueno, ya me voy devastadores, muchas gracias por ver este video, dejen su like si les gustó, suscríbanse si son nuevos, para estar enterados de cosas de Metal Slugat, y pues apoyen todos los otros videos, que ando subiendo, porque pues realmente se los agradecería, o sea, se los agradecería un montón, así que ya me voy devastadores, nos vemos hasta la próxima, y bye bye, o sea, bye bye.